La Lírica en el Barroco La Lírica en el Barroco Marca histórica del siglo XVII El Barroco Es el periódico que abarca el siglo XVII Desde el reinado de Felipe II Hasta la muerte de Calderón de la Barca Fue una época de decadencia Económicamente Debido a las malas cosechas La excursión de los moriscos Y crisis inmográficas Socialmente Debido a los conflictos Entre la burguesía y la nobleza Más pobre y más mendicidad Políticamente España comienza a perder su economía con Europa A favor de Francia y Inglaterra La Inquisición Que era la institución encargada de vigilar la ortodoxia religiosa Características literarias del Barroco El proceso de la renovación temática y formal Iniciado en el Renacimiento Alcanza su momento culminante en el Barroco Se trata de una época de pesimismo Fundado en los motivos ya expuestos Crisis económica, social y ideológica Nos hallamos Asimismo Una época de fuerte concluencia La preocupación por el paso del tiempo Y la llegada de la muerte En el tema Barroco Por excelencia La lírica Barroca Clasicismo Algunos autores continúan la lírica Clasicina Sina De equilibrio entre forma y contenido Conceptismo El equilibrio clásico entre expresión y contenido Se rompe en favor de este último CULTERANISMO 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 Una llamocencia Y una Evolución del consenticismo A cuyo lenguaje Se le suma una COMPLECA COMPLICACIÓN COMPLICACIÓN CULTERANISMO La obra lírica de López de Vega Es una de las más sobresalientes del siglo XVII Francisco de Quevedo 1580-1645 Cultivó diversos géneros La prosa ensayística La novela picaresa Y la poesía En sus poemas amorosos Cultivó la poesía Petyarquista Que concibe Concibe el amor Como un sentimiento De fuerte Contraste Y paradoja Es muy abundante Su poesía Satírica Y burlesca En su poesía Moró Se tratarán Temas de naturaleza Metafísica Como el paso Del tiempo La fugacidad De la vida Y la llegada De la muerte También cultivó La poesía religiosa En la que se arrepiente De su vida Alocada Lo hice con Góngora y Argota 1561-1627 Hasta 1610 Escribe poemas sencillos Sin acumulación De recursos A partir de 1610 Inicia una época De gran complejidad formal De gran complejidad formal Y la�� De gran complejidad guarja De gran complejidad Se escapa De gran complejidad De gran complejidad El animal De gran complejidad Enrala De gran complejidad De gran complejidad Estate